Con un primer tiempo con mayor posición del balón y más tiros a puerta, los enfogueros vencieron 3 goles a 1 al representativo de Matanzas en la jornada inaugural de la Liga Nacional de Fútbol Sábado. A los minutos 9, 13 y 21, los de la Perla del Sur, por intermedio de Arael Cogoyos, Eduardo Leiva y Alberto Machado, marcaron las 3 llenas suficientes para la victoria de 3 a 1. Hemos sido un partido muy bueno, muy importante, se ha visto las exigencias que nos hemos presentado a lo largo de la preparación, lo mismo que hemos visto trabajado en los topes anteriores. ¿Y a eso dio la victoria como está allá? Es un partido donde hicimos lo que teníamos que hacer, nos dejamos una buena victoria, 3 puntos y prepararnos ahora para Villa Clara el fin de la semana siguiente. Las expectativas siempre son paso a paso, primero tenemos pensado clasificar entre los dos primeros lugares este grupo para enfrentarnos con la otra zona occidental que es La Habana, Pinar del Río, Industrial y La Isla. Luego llegar a esa fase, volver a nuestra preparación, sea clasificarnos nuevamente para estar en la final nacional y por supuesto optar por recibir medallas. El próximo jueves los de Cienfuegos enfrentarán en la Sala Amistad de Villa Clara al equipo de esa provincia. El Fútbol Sala Cienfueguero resultó medallista de bronce en la última versión de 2019. Mantener o mejorar este resultado está en el empeño de los practicantes de este deporte en el territorio. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.